En protesta por considerar que fue injusta la separación del director de la escuela secundaria número 4, César Ariel Grimaldo, por parte de la Secretaría de Educación, los padres de familia amagaron con tomar la institución educativa. El presidente de la mesa directiva aseguró que a excepción de tres maestros, todo el plantel quieren de vuelta al director. Sabemos que debemos de tener un horario de entrada, una hora de salida y alinearnos a las normas y reglamentos establecidos. Ha habido comentarios de que en realidad no lo están cumpliendo, entonces ¿cuál es la función del señor director? La función del señor director es hablar con ellos y hacerles los señalamientos en los cuales están incurriendo ellos y eso ellos lo toman como un acoso laboral. Estamos poniéndonos de acuerdo para que en la mañana no dejar entrar a ningún alumno, si no tenemos una respuesta durante el transcurso de hoy. Y a partir de hacer ese movimiento de cierre de la escuela, acudir a la Secretaría de Educación Pública para que nos den una respuesta y que nos regresen al director, porque en realidad están atrasando todos los planes de trabajo que ya se están llevando a cabo. Tenemos un mes y medio de clases para nuestra graduación de esta escuela. Este lunes la Secretaría de Educación a través de Miguel Augusto Navejas del Departamento Jurídico confirmó la separación del director César Grimaldo. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG informó Eduardo Hernández.